Entonces, es por ello que, desde hace un tiempo, he tratado de pensar en la violencia más como en un espectro. Y esto también lo abordó Jorge en varios sentidos de la vez pasada. Hay como una especie de, insisto, espectro. Entre los cuales oscila la violencia. Por una parte está la violencia destructiva, o podríamos llamarla, si quieren ustedes, negativa. Aunque lo negativo también tiende a ser moralizante. Entonces, me gustaría más que la dejemos como destructiva. Esta es destructiva, o también hay quienes la han llamado violencia extrema. O decía Jorge, violencia ilegal, una cosa así. Es, digamos, todos los fenómenos que usualmente encienden. Que uno dice, wow, un atentado, una guerra, una violación, cuerpos destrozados, qué sigue, ¿no? Piensen en este extremo poblado de ese tipo de cosas. Y por otra parte, hay otro tipo de violencias que son más como creativas, ¿saben? Bueno, en ese aspecto de las violencias creativas, podemos encontrar cosas mucho más, digamos, cosas que usualmente no se perciben como violentas. Como por ejemplo, la educación. Culturalmente tenemos perfectamente asimilada la idea de que la educación es algo positivo en nuestra vida y no está percibida como violenta. Y sin embargo, fíjense ustedes, el trabajo que cuesta disciplinar un cuerpo para que aprenda, para que escuche. Por muy cariñoso que seas, por muy dialogante que seas, por muy creativo, etc. Siempre tienes que acostumbrar un cuerpo a que se esté quieto. Imagínense las educadoras de niños de tres o cuatro años, las que se tienen que pasar para que un niño se quede quieto. Para que ponga atención a una sola cosa, para que se concentre, para que trace, ¿no? Ahora que estamos en la pandemia, lo difícil que es hacer que un niño trace, ¿no? Que haga las letras como nosotros decimos que se deben hacer, ¿no? Hay ahí aplicadas una serie de tecnologías de poder sobre los niños para que se eduquen y para que tengan, digamos, aptitudes para la vida. Eso, insisto, generalmente no lo pensamos como violento, pero mirado cuidadosamente, pues estamos forzando un cuerpo a hacer algo que no quiere hacer, además, ¿no? Estamos introduciéndolo en cierta forma de construcción subjetiva, a partir de la cual él va a tener ciertas capacidades. Entonces, fíjense ustedes, ¿y ese es el destino de la educación? Fíjense lo que pasa con el deporte, ¿no? Bueno, cualquiera de ustedes que hayan practicado un deporte en términos semi-profesionales, debe saber lo brutal que es eso, ¿no? Regular tus comidas, ¿no? Regular tus entrenamientos, aumentar tu cuerpo a un estrés específico, en fin, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí también está el trabajo, ¿no? Y independientemente de si estás bien o más remunerado, en fin, el trabajo es una... Consiste, está hecho de una serie de tecnologías de poder que nos obligan a producir cierto tipo de cosas, ¿no? En cierto tipo de horarios, con ciertos ritmos, etc., ¿no? Estos polos, si ustedes se dan cuenta, coinciden en muy buena medida con lo que el doctor Reyes nos decía la vez pasada a propósito de Benjamin. Hay un texto muy bonito de Walter Benjamin que se llama Para una crítica de la violencia. Y en ese texto establece con mucha claridad que, insisto, esto es lo que tomaba Jorge, que hay dos tipos fundamentales de violencia, ¿no? La violencia fundadora y la violencia destructora. Es decir, que hagamos lo que hagamos somos violentes. Ya sea que fundemos un orden o ya sea que trasgredamos ese orden, la violencia está presente en todas partes. Y era un poco, creo que de ahí no la bajó precisamente para establecer este asunto de la subjetividad. De que no hay subjetividades violentas, sino que toda la subjetividad es violenta. Toda la subjetividad es violenta. Este plexo, digamos, nos permite más o menos entrever que entre ambos polos podemos encontrar una variedad prácticamente infinita de actos que nosotros podemos juzgar como violentos. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, al ser esto solamente un espectro y al estar tratando de pensarlo fuera de márgenes morales, fuera de límites morales, el problema fundamental que se presenta es que la violencia tiende a diluirse, ¿se dan cuenta? Es decir, estamos diciendo que todo es violento, ¿no? Y cuando decimos que todo es violento, nada es violento. Pierde sentido hablar de violencia, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es peligroso. Esta es una hipótesis en la que yo me moví durante mucho tiempo y muchos de mis colegas me hicieron darme cuenta de lo raro que estaba. Está muy bien, o digamos conceptualmente suena bonito, pero el problema es que enfrentarnos a la violencia desde este posicionamiento entonces nos coloca en un lugar en donde no tenemos suelo y en donde pues está bien, todo es violento, entonces eso significa que no podemos juzgar negativamente una violencia, ¿se dan cuenta? Por eso es necesario, bueno, por eso vi que era necesario, introducir una nueva precisión. Y esta precisión yo la tomo de Spinoza, quien no necesariamente piensa la violencia, porque sí la piensan muchos artistas, pero esta conceptualización es algo que yo leí en Spinoza, ¿no? Para Spinoza, y estoy tratando de pensarlo, digamos, en términos de ontología, para Spinoza cualquier ente, cualquier ente que ustedes encuentren en el mundo, es siempre un ente que está construido bajo un atributo y en un modo de la sustancia infinita. En ese sentido, ningún ente es, digamos, enteramente independiente, sino que todo ente siempre está en relación con otros entes, ¿no? Todos los modos singulares están relacionados entre modos singulares, y siempre son susceptibles de reunirse, no de juntarse, o de separarse, dependiendo de muchas circunstancias. Ahora bien, eso significa, pues, que para Spinoza, todo ente es siempre relacional, todo ente es siempre múltiple, está compuesto de muchas relaciones, ¿no? En ese sentido, las relaciones son las que van construyendo los entes. Eso significa que no existe un ente que sea autónomo, per se, por sí y en sí mismo, sino que para comprender a cualquier ente, siempre debemos tener en cuenta cuáles son las relaciones en las que está con otros cuerpos, para ver si estos cuerpos lo están o haciendo más grande, o haciendo más pequeño, o potenciando, o despotencializando. Ese proceso de afección entre un ente y otro, ese aspecto de relacionalidad que hay entre los entes, Spinoza lo concibe bajo un concepto que es la afección. Él le llama precisamente afectio. Y el afectio crea siempre un afectus. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier ente en el estado en el que esté siempre es afectado por otras relaciones. Y, digamos, como resultado de esa afección, de esa afección, en ese ente surge un afecto. Y ese afecto es la expresión que modifica a ese ente. Un ejemplo muy sencillo que podemos utilizar para pensar lo anterior es, piénsense ustedes mismos y su cuerpo cuando son afectados por algún virus, por el virus de la gripe. Ustedes están en su cuerpo, su cuerpo entra en relación con un virus, ese virus les genera, digamos, entran ustedes como una afección e inmediatamente se transforma en un afecto. ¿En qué consiste el afecto? El cuerpo cortado, el flujo nasal, el dolor de cabeza. ¿Me explico? Digamos, ese proceso de afección y de afecto genera a ustedes una transformación. Bueno, ese, digamos, a partir de ahí, de una explicación tan sencilla como esa, Spinoza es capaz de mostrar cómo ese proceso de afección y afecto está en absolutamente todo lo real. Todo lo real siempre está siendo afectado y está produciendo afectos. Todo este proceso de cambio. Es una manera de explicar el devenir, digamos, para Spinoza. Y entonces, es justamente ese proceso ontológico de afecto y afección el que nosotros podemos considerar como algo profundamente violento. Dependiendo del grado de intensidad de la afección, es el tipo de violencia que nosotros podemos determinar en la transformación de un acto determinado, es decir, nosotros podemos ser afectados por el virus de la gripa y podemos tener un afecto pequeño, un afecto pequeño que a lo mejor nos guarda en cama un día, a lo mejor, no sé, una cosa muy pequeña y salimos de ahí. Pero si nos infectamos con el virus del COVID, por ejemplo, sobre todo si tenemos etapas, la cosa era completamente distinta. Vean ustedes cómo se abren ahí grados a partir de los cuales uno puede determinar si la afección es más o menos violenta. Y claro, para Spinoza, esto puede ser medido en términos de aumento de potencia y en términos de disminución de potencia. Potencia no como poder, sino como posibilidad. Es un poco lo que señala Spinoza. Entonces, a partir de ello, a partir de esto que Spinoza señala, a mí me parece que nosotros podemos considerar la violencia justamente desde esta perspectiva. Insisto, y sí debo dejar muy claro, es efectivamente una perspectiva, no estoy tratando de asumir que sea la forma más adecuada ni la única posible de pensar la violencia. Solamente me parece que es muy conveniente cuando queremos llevar a cabo análisis sobre ciertos tipos de violencia. Ahora voy hacia allá. ¿Hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, objeción, comentario o algo? Es como una primera pauta. A mí me preguntan cómo definimos potencia positiva y negativa, o sea, porque a veces la potencia destructora no es menos posible. Sí, sí, es Spinoza, es menos potencia, más potencia, digamos, aumento de potencia, disminución de potencia. La disminución de potencia es cuando un cuerpo determinado tiene menos posibilidades para actuar. Pero si te cortan un brazo tienes menos potencia que antes. Si comes, tienes energía y tienes más potencia que antes. Es así de elemental, ¿no? Pensaba en términos espinocianos de lesianos. Creo que ahí en la lectura de les es mejor cosas importantes. Bueno, eso por una parte. ¿Alguna otra cosa? Ahora bien. Y esto tiene cruces porque desde que hace el acto violento o el que lo recibe, ahí los grados pueden variar dramáticamente. Yo puedo decir, no hice nada violento y el otro puede ser afectado o recibirlo como muy violento. Sí, aquí ni siquiera estoy metiendo la perspectiva subjetiva para pensar en el aumento y la disminución de potencia. Puede ser, no sé, una lluvia, ¿no? Puede ser una lluvia que te llena de alegría, te afecta positivamente, ¿no? O puede ser un diluvio que te inunda tu casa y sepulta tus pertenencias y entonces hay una disminución de potencia, ¿no? Entonces, no estoy metiendo el punto de vista del observador, ¿no? Ni una especie como de voluntariedad de una afección. Sencillamente estoy pensando en cosas que aportezcan. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Seguimos entonces. Para pasar a esta siguiente parte, me gustaría hacer un muy breve recuento de el trabajo que hacemos en el grupo de investigación transversal sobre biopolítica y necropolítica, que aunque tenemos nuestra sede en la UACM, trabajamos estrechamente con la facultad, trabajamos estrechamente con la UAM, con la Benemérita de Puebla y con otras instituciones, ¿no? Y me parece importante para que, un poco para introducirles, desde dónde estoy, desde dónde se nos ha hecho necesario como grupo pensar la violencia. Sí, miren, un día, un grupo de profesores y estudiantes nos sentamos a pensar al interior de un conflicto que se vivía en la universidad, era un conflicto muy elemental, había una rectora que estaba tratando de hacer cosas muy raras al interior del consejo universitario, estaba tratando de cambiar la legislación universitaria, en fin, ¿no? Dar robots al proyecto, en fin. Nos juntamos con un grupo de profesores que ya habían estado trabajando con otros estudiantes, sobre todo de producción de la salud y cosas por el estilo. Y un poco lo que nos preguntábamos era cosas que tenían que ver con la socialidad, porque al interior de la universidad estaban pasando cosas interesantes. La universidad se estaba viviendo como en facciones, ¿no? Unos que jalaban para un lado, otros que jalaban para el otro. Había una disputa por el sentido fuerte en ese momento, ¿no? Todo esto que estaba produciendo esa ex-factor ahora hacía que la gente se posicionara de una manera o de otra, ¿no? Y que de pronto hubieran confrontaciones de diferentes grados de intensidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a pensarlo con detenimiento. ¿Qué está pasando? Entonces, tratamos de preguntarnos por la socialidad, por las formas en las que creamos comunidad, por cuáles son los excesos que se pueden cometer dentro de las comunidades, los defectos, en fin, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? ¿Qué queremos? ¿Cómo se imponen los intereses? Y a partir de ahí, pues, empezamos a hacer lecturas como de Nietzsche, de Weber, de Benjamin, ¿no? Y poco a poco fuimos especializando un poco más nuestras preguntas porque resultó que justo ese conflicto de la OACM, que fue en el 2012, coincidió con el conflicto de la elección presidencial en donde, no diría que ganó, digamos, en donde resultó en donde Enrique Peñadito quedó designado como presidente de la República, ¿no? Y ya ven que fue un periodo ágil, ¿no? Hubo marchas, había marchas casi cada semana, ¿no? En contra de algo entre nosotros y las marchas nacionales era una cosa brutal. Y todo eso nos comenzó a dar pautas para pensar la violencia en diferentes registros y la legitimación de la violencia en diferentes registros. Entonces, comenzamos a tratar de preguntar desde la teoría política clásica y como que no había resultados muy francos, ¿no? Entonces, justamente fue por eso que descubrimos la biopolítica y de ahí adquirimos el nombre. Que pronto nos dio la impresión de que es precisamente al interior del marco teórico que presenta Foucault que es posible pensar muchas de las formas de gobierno muchas de las formas de violencia que se ejercen en el mundo contemporáneo grandes y pequeñas. Ese era el punto, ¿no? Aunque conforme pasaron los años nos dimos cuenta que Foucault justamente no habla de violencia por razones muy similares a las que acabo de decirles ahora justamente habla de poder por eso, ¿no? Porque está tratando como de desmoralizar el problema y pensarlo en términos de ejercicios de poder y de soberanía. Pero bueno, ahora vamos hacia allá, ¿no? El asunto es que leyendo a Foucault descubrimos que efectivamente el poder está ligado a formas de soberanía que tiene que ver efectivamente con el gobierno, ¿no? Con cómo gobiernas a los demás con cómo te gobiernas a ti mismo etc. Y entonces a partir de ahí junto a Foucault descubrimos que el orden de gobierno de lo pío el gobierno de la mina. Ya ven ustedes que Foucault tiene esta forma de hacer análisis de lo que él llama época clásica, ¿no? Que es básicamente el siglo XVIII europeo. Poquito antes quizá un poquito del siglo XVII poquito del siglo XIX pero básicamente es el siglo XVIII europeo. A partir de ahí Foucault analiza discursos revisa básicamente documentos a partir de los cuales él puede ir, digamos sacando hipótesis de cómo funcionan las cosas en una época determinada. A partir de ahí él se dio cuenta que una forma de gubernamentalidad que nace en el siglo XVIII y que no existía antes es algo que él llama anatomopolítica. y que es una forma del gobierno de la vida, ¿no? Es un concepto que él comienza a fraguar desde desde que trabajaba en cosas de arqueología desde que hace sus estudios sobre el nacimiento de la clínica sobre la historia y la locura de la época clásica pero que tiene su más claro desarrollo en un libro tan importante como Vigilar y Castigar. ¿En qué consiste la anatomopolítica? Tiene que ver efectivamente con el gobierno de la anatomía pero aquí se ejerce un poder que él nombra como poder disciplinario que consiste en cosas muy básicas, ¿no? A partir del estudio de las cosas que se hacían en los hospitales en las cárceles en las presiones él se da cuenta que como sociedad tenemos esta esta forma de ejercer poderes que consisten en adiestrar el cuerpo que consisten en moldear la vida de los individuos otra cosa importante recae sobre los individuos un poco para para mostrar el cambio digamos la emergencia de esta forma de poder Foucault piensa en las sociedades de soberanía antes del siglo XVIII en las sociedades de soberanía la máxima para gobernar a las personas consistía en hacer morir y dejar vivir es decir que la gente viva como quiera mientras no trasdreda ciertos órdenes específicos como por ejemplo intentar matar al rey si intentas matar al rey entonces ya no te dejan vivir entonces mueres y la soberanía consiste en ese tipo de sociedades precisamente en hacer morir que cada quien viva más o menos que cada quien se organice como pueda con legislación mínima etcétera pero que no trasdera ciertos límites porque digamos el poder como tal consiste en que el soberano tiene la capacidad de darle muerte a quien quiera eso es el soberano soberano antes de esto justamente Foucault se da cuenta de que hay un momento entre el siglo XVII y el siglo XVIII que esa forma de gobierno comienza a cambiar y entonces ya no solamente se trata de dar muerte sino que el paradigma cambio y ahora se trata más bien de hacer vivir y dejar morir digamos en ese momento la soberanía ya no se ejerce como una manera de dar muerte sino que se ejerce como una manera de dar vida de hacer que la gente viva de ciertas maneras que muera como quiera que muera como pueda pero que viva de ciertas maneras y entonces ahí es en donde Foucault descubre justamente la disciplina y se da cuenta de que en lugares como las cárceles o los hospitales en lugares como esos las personas viven con su cuerpo ajustado a horarios actividades a límites hay determinadas horas para comer para dormir para trabajar hay ciertas actividades que tienen que estar haciendo en fin y eso es lo que hace lo que hace que Foucault se dé cuenta que ese tipo de poder disciplinario no solamente se ejerce en las cárceles y en los hospitales sino que también se den las escuelas un poco lo que les dice hace rato con los chamacos es decir miren el poder disciplinario es tan brutal que en este momento permite que ustedes estén sentados y decir nada viéndome como digo babosadas es una cosa brutal estamos perfectamente adiestrados para eso bueno y claro no solo se da en esas instituciones como el trabajo el hospital o la cárcel sino que en la familia misma la familia misma es el primer lugar disciplinario en el que nosotros estamos come bien no hables con la boca abierta agarra el tenedor de diferente manera no arrastres los pies cuando camines no te encorves es decir no es una cosa solo de militares de herreros y de enfermos sino que todos estamos sometidos a eso desde el primer momento en que nacemos nos están acostumbrando a hacer o no hacer cosas bueno en ese mismo siglo Foucault descubre que en ese mismo siglo aparece otra forma otra tecnología de poder que ya no solamente recae sobre los individuos como poder disciplinario sino que acontece como control y esta vez ya no solo sobre los individuos sino sobre las poblaciones y es algo que él llama biopolítica ¿en qué consiste este asunto de la biopolítica? un poco de lo que se da cuenta Foucault es de que en esta época hay un discurso que es el discurso liberal de los economistas alemanes e ingleses que parece que consideran que siempre se gobierna demasiado y entonces están tratando de propiciar que la economía se regule por sí misma y que los gobiernos gobiernen menos que pongan menos regulaciones que pongan menos legislaciones y que la economía por sí misma vaya creando órdenes ya ven que así son los delinquidos liberales y los no liberales bueno entonces ¿en qué consiste esto de la biopolítica? en este momento en la historia se da cuenta Foucault que los principios bajo los cuales digamos los principios que se empiezan a discutir en en las al interior de los órganos de gobierno pues tienen que ver con la administración y ya no sólo con la impartición de justicia tiene que ver con la administración de bienes tiene que ver con la ocupación de los territorios tiene que ver con la seguridad de las personas tiene que ver con la tasa de crecimiento de la población tiene que ver con la tasa de fin ya no se trata de ver si un individuo hace o no hace se trata de ver lo que las poblaciones están haciendo porque además piensen ustedes que estamos colocados en plena revolución industrial entonces las ciudades están complejizando la población también está aumentando todo se está volviendo más difícil entonces Foucault se da cuenta de que efectivamente bajo lo que él llama geopolítica se trata más bien de hacer que las poblaciones hagan ciertas cosas en general al interior de los territorios que una se ocupa de una cosa no que un sector de la población se ocupe de una cosa que otro sector de la población se ocupe en otro y así para que se puedan aprovechar mejor los recursos al interior del propio territorio que se está gobernando y es ahí que se vuelven brutalmente importantes cosas como cómo naces cómo mueres cuántas veces te casas cuántos hijos tienes y es ahí que justamente se hace también importante comenzar a emitir regulaciones sobre eso para que no te enfermes para que no tengas tantos hijos o para que tengas más hijos para que tengas cierto tipo de salud para que compres cierto tipo de cosas para que consumas cierto tipo de productos para que se produzcan ciertos otros tipos de productos se dan cuenta entonces este tipo de regulaciones insisto ya no recaen solo sobre los individuos sino que caen sobre las poblaciones como ordenamientos digamos así regularizadores de ciertas formas de vivir la vida o sea de pronto algún día se han preguntado ustedes ¿qué es esto de las salud? o sea ¿por qué de pronto cae como un imperativo sobre toda la sociedad el asunto de tener más salud de ser más sanos de tener una vida sana y qué implica tener una vida sana? y piensen en todas las campañas de nutricionales que hay en las campañas que hace el seguro social piensen también en todos los productos comerciales que se venden para llevar a cabo una vida sana ¿no? en fin todas estas son regulaciones que tratan de gobernar la vida de las poblaciones así como estas de acá trataban de regular la vida de los individuos entonces juntos anatomopolíticos y biopolítica ejercen digamos este ejercen una serie de poderes cotidianos e inadvertidos sobre las personas de a pie ¿se dan cuenta? o sea desde no arrastrar los pies cuando camines hasta un métete al gimnasio para que tengas una vida sana o no sé come cosas gluten free o vístete de tal manera ¿no? just do it o ahora bien lo divertido en todo este bueno divertido también es cabroso pues divertido de realizar es cabroso de padecer es que Foucault se da cuenta de que cuando llegamos al gobierno de la biopolítica el tipo de tecnologías de poder que se utilizan tienen tanta efectividad que ya no hace falta forzar a los individuos a hacer nada ni a los individuos ni a las poblaciones a hacer nada que se encuentra siempre la manera de hacer que tanto los individuos como las poblaciones pidan esas regulaciones pidan esas regulaciones contentos ávidos de ser triunfadores ávidos de estudiar un posgrado ávidos de no sé lo que ustedes quieren de ganar una competencia qué sé yo y todo esto en realidad ven ustedes digamos lo que lo que nos permitiría ver sería que las sociedades contemporáneas no están construidas por individuos libres capaces de decidir por sí mismos lo que quieren o lo que no sino que están construidos por individuos construidos digamos formados subjetividades formadas desde un inicio coactivamente para ser de cierta manera para tener ciertos deseos para tener ciertas inclinaciones ciertos hábitos ciertas disciplinas etcétera etcétera hasta acá todo lo más o menos claro ahora bien ya que estamos en esto permítanme hacer una pequeña reflexión les parece que esta forma de describir el control de la vida por parte de Foucault nos permite pensar que esta forma de vida que tenemos es violenta o no los pobrecitas dicen que sí más o menos ahorita volvemos a esto me gustaría decir que esto nos deja como una mirada más o menos panorámica general de cómo está compuesto el gobierno de la vida pero nos hemos dado cuenta de que no solamente se gobierna la vida en el mundo contemporáneo sino que también se gobierna la muerte las formas en las que morimos Foucault mismo se da cuenta de que en los regímenes biopolíticos cuando se producen ciertas formas de vida simultáneamente se producen ciertas formas de muerte producen que ciertas vidas vivan de cierta manera y eso produce inevitablemente que ciertas otras vivan de cierta otra es como piensen ustedes en las ciudades y en la miseria que generan alrededor piensen en las grandes ciudades piensen en la ciudad de México y piensen en reforma en podromo condesa cuando uno camina a sus ciudades uno dice mira que bonita parece en el primer mundo piensen en el tipo de infraestructura la cantidad de dinero que se mueve y luego piensen en todos los que recubren esta ciudad Iztapalapa Icatepec Guajimalpa piensen en todo eso Mesa evidentemente eso es una disposición biopolítica que posibilita que ciertas personas vivan de cierta manera a costa de ciertas otras que viven de cierta otra ¿no? unos producen unas cosas otros producen otras etcétera o que se han o que se han notado por emergencia durante tantos años de tantas y tantas décadas lo único que haces es digamos no necesitas matarlas solamente basta con que no les lleves infraestructura con que no les brinde servicios de salud con que no haya empleo en fin sencillamente piensen en los viricutas los tarahumaras piensen en las comunidades de Chiapas etcétera y piensen como no es necesario que vayas y los mates sino que simplemente privilegiando cierta forma de la economía haces que uno se muere de una forma específica no es necesario dar muerte en un régimen biopolítico sencillamente se va propiciando ¿me explico? ahora bien eso es algo que Foucault sabía alguien como Roberto Espósito también sabía Roberto Espósito se da cuenta de que hay ahí algo que tenemos que estar pensando que él llama tanatopolítica vamos a ponerla aquí tanato de tantos esta deidad de los cuartos que incluso Freud retoma para hablar de los etálicos pero es sin duda Membe Ashín Membe se los apunto acá quien escribe un texto que justamente se llama así Necropolítica que primero fue publicado en francés luego en inglés y luego en español que es un texto enorme de verdad enorme enorme en sentido de grandios porque justamente en discusión con Foucault con Hannah Arendt con Carl Schmitt con Hart y Negri y sus formas de comprender la soberanía la violencia la producción de vida de muerte etcétera Ashín Membe sudafricana es capaz de decir no es Cabellones ¿verdad? sí Cabellones perdón Ashín Membe fue otra manera de decir pues miren están muy bonitos sus debates de primer mundo sobre cómo se produce la vida pero hay lugares como estos en donde la soberanía consiste no en hacer vivir consiste en dar muerte en asesinar así literalmente todo en los aparatos de gobierno en los militares en absolutamente toda la región de lo que se trata es de dar muerte eso es algo que él descubre como micropodero él fundamentalmente está pensando en estos lugares en estas colonias africanas que pues han sido dominadas durante varios siglos son territorios ocupados pero que además son territorios en conflicto uno está pensando en cosas como el apartheid como las plantaciones pero también está pensando en particularmente en el escenario de la guerra del Golfo en Irak y está viendo cómo los territorios son ocupados para extraerles cosas y justamente la producción de esa extracción está lograda a costa de la muerte de las personas entonces justamente el ejercicio de la soberanía consiste en hacer morir a partir de ahí un término como micropolítica ha sido seguramente todos lo han escuchado ha sido se ha convertido en un concepto muy popular para tratar de explicar de dar cuenta de diferentes formas de producción de muerte a lo largo de todo el mundo particularmente en Latinoamérica ha sido muy exitoso este concepto casi no hay textos europeos que le hayan dado más coba a Mende pero en América Latina sí y es comprensible el tipo de sociedades que tenemos o el tipo de fenómenos ante los que estamos presentes y no obstante necropolítica no es la forma más eficaz de dar cuenta de muchos de estos procesos porque digamos el necropoder obviamente sirve para dar cuenta del ejercicio de dar muerte como forma de soberanía eso está muy bien el problema con la necropolítica es que así como la caracteriza a Mende debemos comprender como una como una especie de máquina bien aceitada en donde participa el gobierno en donde participa la insurgencia la economía evidentemente y se producen ciertas formas de muerte y entonces el problema por ejemplo en lugares como el nuestro es que nunca queda en lugares como se refiere a nuestro país en que no queda claro como se ejerce la soberanía cuando se produce muerte ahora regresamos a eso antes de llegar a ello hasta acá todo claro con la necropolítica es como una mirada muy panorica lo negro no es tal más recordar que todo esto lo fuimos haciendo en el grupo de investigación son cosas que hemos ido descubriendo ahora bien una última una última forma de poderes y micropoderes de los que me gustaría hablar el día de hoy es algo que no tiene un nombre como el biopoder o micropoder es una conceptualización que yo estoy ensayando tiene que ver con la desaparición así como la soberanía hace vivir y hace morir también hace desaparecer y también es una forma de ejercicio de la soberanía hay muchas formas bajo las cuales he hablado para pensar este fenómeno y a mí me gusta pensarlo desde el punto de vista del aire por Hades seguramente todos ustedes están al tanto de esta historia que era importantísima para los griegos para los rituales griegos sobre todo pertenece a la mitología griega es esta historia que cuenta que Demeter y Persephone paseaban por la vida ustedes recuerdan que Demeter es la diosa de la vegetación pero no cualquier vegetación sino la vegetación producida por los seres humanos por la cultura básicamente entonces Demeter su hija Persephone paseaba y en algún momento Hades la rapta Hades rapta a su hija que es Persephone entonces cuando eso ocurre desaparece de la paz de la tierra literalmente produciéndole una desazón un sufrimiento indecible a Demeter su tristeza tan profunda que incluso dejó de cumplir con la labor que cumplía como dios y comenzó los campos comenzaron a secarse las personas comenzaron a morir comenzó a gobernar la devastación justamente a partir de esa desaparición que hizo Hades y digamos este hay vio lo retomo de la etimología de Hades que en griego es hay dado que significa sin visión el Aides el Aides en griego Hades reiteramos como Hades pues es el lugar de las sombras es el lugar en donde no se ve recuerden que idea es lo visible entonces la A privativa es lo invisible en donde no se ve y pensando en esta historia del rapto de Persephone me parece que puede funcionar si utilizamos el aire como prefijo para caracterizar el aire y el poder que en las dictadoras del cono sur tienen una historia muy larga en los regímenes dictatoriales todos conocemos lo que pasa en Argentina lo que pasa en China en Guatemala y lo que pasa también en México acá en México se tiene registro desde época me parece que es carrancista hay un investigador que se llama Camilo Vicente Ovalle es quien mejor ha documentado la desaparición en México entonces él es capaz de mostrar como desde me parece que es desde el carrancismo se tiene el primer registro de personas que fueron literalmente desaparecidas por fundar una facción opositora al gobierno turco y entonces pues no queda registro de ellas lo brutal de este ejercicio de desaparición es que su estatuto político ontológico y estético está indeterminado porque piensen ustedes ¿no? somos una sociedad construida bajo el signo de la presencia ¿no? nuestra lengua nuestra política nuestra forma de experimentar el mundo siempre está pensada con base en la presencia de modo que cuando tienes un cuerpo frente a ti presente frente a ti ese cuerpo puede estar vivo o puede estar muerto y de ahí puedes derivar una serie de consecuencias importantes pero si no hay cuerpo no hay nada es decir no hay delito es una cosa brutal esto lo decía Pinochet cuando en las desapariciones si no hay si no hay cuerpo no hay delito entonces los desaparecidos desaparecidos están no podemos hacer nada por ellos entonces ven ustedes con un discurso como este en México hay toda una historia de guerra sucia tenemos varias décadas que nosotros podemos contar en las que pues se tiene registro de personas desaparecidas claro registros por parte de los familiares de las víctimas que hacen estas luchas que se han hecho durante décadas para hacer que aparezcan para que se sepa dónde quedar como estos estos crímenes están colocados en el margen de la no criminalidad porque no hay cuerpo entonces no hay justicia imposible se dan cuenta eso hace que al interior de las propias sociedades particularmente al interior de las comunidades que han padecido la desaparición se hayan estado generando a lo largo de muchos años estrategias para hacerlos aparecer estrategias que pasan por cosas como pintar sus nombres o por darlos o por exigir justicia o por hacer mapas en fin se han generado muchísimas estrategias pero aún así sigue siendo un problema lo que en el grupo de investigación tratamos de comprender es cómo diámoslo procede en la actualidad esta forma de desaparecer claro el caso más notable lo tenemos con los 43 normalistas de Yotzinapa fue el último caso y justo fue ese caso el que nos metió en este otro terreno porque justo lo que dijimos fue a ver qué está pasando aquí cómo infierno puede pasar que en un país en un mundo tan tan conectado tecnológicamente tan hipervigilado en donde se guarda registro de absolutamente todo lo que hacemos en nuestros dispositivos en las cámaras en absolutamente todo cómo ya nos pueden desaparecer 43 personas así como así sin dejar rastro entonces a ver tenemos que pensar porque además no es la primera vez que pasa y lo brutal de ese caso es que o sea claro brutal es la defraerción brutal total pero lo brutal teóricamente hablando es que no podemos decir lo mismo que decíamos en los años 70 ah pues si se los llevaron ya sabíamos que fue el estado ahora tenemos pistas muy importantes para saber que fue el estado el ejército en particular pero en el momento en el que acontecen las técnicas del estado y las técnicas del narco son ya indistinguibles y entonces no podemos saber exactamente qué pasa y aquí es en donde quiero comenzar a problematizar estas tres ideas esto es como para plantear el problema queda más o menos claro como las formas de violencia que se ejercen en el mundo contemporáneo están relacionadas con las formas de poderes nitro y macro que gobiernan la vida la muerte y la desaparición eso es básicamente lo que he querido plantearles en este momento y que pasan por cosas como aprender a comer aprender a hablar a escribir hacer deporte hasta cosas como comprar cierta forma vestirte de cierta forma tener cierto tipo de aspiraciones en fin todo lo que hemos tratado de decir hasta acá si esto por sí mismo ya es difícil nos encontramos ante un panorama todavía más difícil cuando nos damos cuenta de que eso que Foucault llamó BIOS en la biopolítica es algo que ya no está necesariamente vigente en las sociedades corporales es decir Foucault llamaba vida a lo que gobier y algunos otros llamaban vida en el siglo XVIII y ustedes saben que la historia de la ciencia tiene una serie de complicaciones nada sencillas para definir lo que confunden como vida hasta la fecha no hay un único concepto incluso entre las ciencias biológicas no hay un único concepto eficaz para decir que la vida es X, Y o Z hay diferentes formas de concebirla la gente de pronto no sabe si un virus es vida o no es decir uno el ritmo que se le produce es la tempia que defiende la vida o decir uno que respira o decir que se llama más allá de ese tipo de debates que para ser franco no no domina me gustaría más pensar por ejemplo lo que pasa cuando a nuestras formas de vida contemporáneas sumamos por ejemplo la tecnología piensen que es estar vivo actualmente y piensen en si cosas tan elementales como unos lentes que son una prótesis forman parte de su cuerpo vivo o no y si unos lentes si forman parte o no que pasaría si tuvieran un corazón injertado o un hígado o un pulmón ese tipo de prótesis como se definirían o piensen por ejemplo en los debates que se han suscitado al interior de todas las corrientes que impugnan el antropocentrismo bajo el cual se ha construido nuestro mundo en general digamos todas estas corrientes que actualmente son capaces de mostrar como eso que comprendemos como vida como vida humana no es una vida independiente de suyo ¿se dan cuenta? es decir el tipo de representación que nos hemos hecho de nosotros mismos nos hace pensar a nosotros como seres humanos y esos seres humanos los pensamos como seres libres racionales autónomos que si actuamos que si utilizamos la razón de determinada forma vamos a ser felices y vamos a progresar esos son los seres humanos y de pronto por ejemplo no nos hemos puesto a pensar como eso que llamamos ser humano es un compuesto biológico de millones y millones de organismos que en su afectividad volvemos acá pueden determinar nuestras condiciones de vida si producimos de más o no una sustancia si no se piensa en el microbiota es una cosa maravillosa piensa en que somos más bacterias que otra cosa más bacterias que células y piensa en el efecto que tienen nuestras bacterias en nuestras formas de vivir de pensar de querer etc entonces si pensamos en ese tipo de complicaciones tenemos que aceptar entonces que para dar cuenta de las formas en las que anatomo y biopolíticamente se ejercen sobre nosotros para poder estar más al tanto de que es lo que está ocurriendo a ver pongo un ejemplo así pequeñísimo seguramente todos ustedes han escuchado los algoritmos los algoritmos que funcionan aquí con estas cosas y ustedes han seguramente padecido el efecto de los algoritmos no sé si les ha pasado seguro sí que están pensando algo y dicen ay se mató con no sé qué y de repente les sale el sulfido es una cosa brutal de no brutal antes uno tenía que hablar frente al teléfono decirle posarte a cosas para que el teléfono te empezara a decir cosas ahora ya ni siquiera necesitas eso los algoritmos son tan eficaces que incluso te lo muestran solo pensándolo porque más o menos te va adivinando el ritmo de tus cosas es una cosa brutal bueno ahora piensen en la forma en la que estas cosas estén incrustadas en nuestra existencia tomamos clase con ellos todos tienen su teléfono así más o menos a la mano yo no tengo platicamos con ellos hay gente que tiene relaciones sexuales y piensen en por qué ese aparato sigue siendo considerado como algo ajeno a nosotros si ahora es como nuestras lentes o como nuestras prótesis para los dientes si me explico son solamente pequeñas diferencias de grado entre las que nosotros tenemos que estar poniendo atención una y otra vez llamando la atención una y otra vez para pensar en los problemas que surgen a partir de ahí y para pensar en las posibilidades de dominio que se están generando a partir de esta producción de tecnologías porque además con eso es todavía la biopolítica sobre todo es más brutal con los teléfonos es decir ustedes dicen se me antojó un helado y entonces en su teléfono aparece el catálogo de helados a los que ustedes pueden acceder y entonces van a comprar un helado o piden un helado mejor en la aplicación piden un helado para que les llegue a donde esté y entonces ustedes dicen ah mira que bonito se me antojó en el helado pero en el helado ¿en serio se les antojó? ¿en serio es lo que hicieron hacer? ¿en serio es una cosa entonces es una cosa que emana de ustedes o es algo que se está a lo que están siendo inducidos de formas que ni siquiera han advertido vamos a dejar ahí lo mío para dejar más tiempo para las preguntas y vamos a pasar a lo negro me parece que eso es lo que más hemos trabajado en el seminario y todo empezó con el concepto de necropoder y de necropolítica que pone Merve que es insisto muy estimulante pero cuando nosotros quisimos empezar a pensar cosas como los feminicidios como las narcofosas como el tipo de muertes que se producen en el narco ellos saben ustedes el pozo de oro y demás es que en el grupo de la hora nos entregaron una lista de asistencia que corresponde a este libro muchas gracias ¿sabes qué? pásaselo al canal para que el canal lo voy pasando ¿está escrito? no ok les decía el concepto del 9 trata de explicar cierto ejercicio de la soberanía como ejercicio de dar muerte y ahí es en donde tenemos el gran problema para pensar las formas de dar muerte en un país como el nuestro para empezar con la soberanía ¿qué es la soberanía en un país como el nuestro? ¿quién ejerce la soberanía y para qué ejerce la soberanía? digamos constitucionalmente hablando la soberanía está en el pueblo eso es lo que dice la constitución y el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes ¿no? sí pero es claro o sea lo primero que hay que ubicar es que en la discusión para Foucault el poder soberano se detecta o el soberano es aquel que es capaz de dar muerte ¿no? es el que en un ejercicio en donde está en toda la vida y la muerte es capaz de perdonar la vida ¿no? o condenar la muerte todo el proceso en occidente al menos ¿no? en una política hace un cruce ¿no? o digamos que elimina la figura del soberano o al menos la esinte de un sujeto en concreto entonces hace mucho juego con la idea de que la población ¿no? o sea la invención biopolítica por excelencia es al mismo tiempo quien ostenta la soberanía en los hechos por lo menos en nuestro país eso yo también lo necesito pero una clarificación perdón no no está muy bien muchas gracias entonces ¿no? cuando no es el Estado quien ejerce esa función de muerte nos preguntamos ¿quién está ejerciendo la soberanía y para qué? entonces imagínense ustedes ¿no? en un fenómeno como el de las fosas clandestinas uno siempre se siente tentado a decir fue el narco ¿no? porque más pues es el discurso oficial y no obstante cuando vemos cómo se mueven las economías del Estado y del narco uno tiene necesariamente que empezar a sospechar de en dónde está esa manera de soberanía ¿no? sobre todo cuando el narco actual se asume como empresa ¿no? son las empresas tienen sus diferentes esquinas y tienen diferentes escalofones ¿no? para cumplir con sus con sus labores uno incluso puede verse tentado de decir ah claro fue el narco Estado ¿no? eso más o menos caliviana ¿no? de cual sí fusión eso no es necesariamente cierto como si hubiera un solo Estado y como si hubiera un solo narco ¿no? ustedes saben que desde 2006 cuando se declara la guerra contra el narco por parte de Felipe Calderón desde ese momento hasta ahora ha habido en todo el territorio una serie de reacomodos importantes unos más violentos que otros para establecer el flujo el trasiego la comercialización de diferentes formas de drogas ¿no? entonces no se trata de un solo narco no se trata quizá incluso ni siquiera de un solo Estado ¿no? y luego cuando pensamos en el ejercicio que digamos en los flujos que tiene la economía en las formas de gobierno como la nuestra entonces se pone todavía más interesante ¿no? porque perdón en las formas de economía sí en las formas de gobierno como la nuestra se pone todavía más interesante porque ven ustedes como en los Estados Contemporáneos justamente lo que se trata de promover a toda costa es el desarrollo de la economía y la economía fluye a pesar de nosotros siempre a pesar de nosotros ¿no? cuando lo ponemos en esa perspectiva nos sumamos con los sectores que acaba de mostrar la dirección queda un panorama borroso para tratar de pensar qué sector de la economía se está favoreciendo quién lo está favoreciendo para qué lo está favoreciendo y cómo lo está favoreciendo aunque siempre hay forma de establecer como rutas caminos y redes no queda claro que estamos hablando de una sola forma de necropolítica hay claro un necropoder muy claro que se está ejerciendo muy muy claro ¿no? lo que hay que preguntarse es en qué consiste y determinarlo pues con 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 todas sus sus especificidades ¿no? pienso por ejemplo en los en los feminicidios ¿no? que es una cosa brutal efectivamente ahí también tenemos un un necropoder muy específico que podremos llamar el necropoder feminicida pero cuyo cuya soberanía es bien difícil de determinar ¿no? o sea si juntamos pues ¿no? el espectro terrible que tenemos de cultura patriarcal ¿no? o si quieren ustedes falvocentrista si piensan si piensan ustedes el lugar en el que han estado las mujeres durante tantos y tantos años en una sociedad como la nuestra si piensan que por ejemplo los los primeros casos que se dieron de feminicidios fueron en Ciudad Juárez ¿no? fueron en las fábricas en las maquinas que estaban ahí tenemos un chorro de factores que pensar ¿no? si pensamos por ejemplo en lo simbólico de las muertes ¿no? en cómo aparecen los cuerpos dejados mutilados ¿no? en lugares específicos ¿no? ahí tenemos también otra forma de pensar o más bien tenemos otras variables a partir de las fuerzas que pensar ¿qué tipo de necropoder se está ejerciendo ahí? porque si hablamos de necropolítica para expresar los feminicidios nos quedamos muy cortos pero muy 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 cortos ¿no? ¿acaso estaríamos apenas rozando la parte de responsabilidad que le toca al Estado que no es pequeño ¿no? pero es digamos apenas un pequeño horizonte del asunto ¿no? la responsabilidad del Estado en este caso tiene que ver evidentemente con la negligencia tiene que ver con la corrupción tiene que ver con muchas omisiones pues ¿no? pero es muy difícil afirmar que es el Estado quien está dando muerte si dan cuenta ¿si querés decir algo? si nada si le añadí que una de las especificidades pues cuando surgió el término de feminicidio para definir entre feminicidio y feminicidio porque precisamente las condiciones en que se da muerte a las mujeres no sé por el dicho de ser mujer o solamente no hace muerte a las mujeres no sé por ejemplo hacemos un caso del acto ¿no? que puede llegar a un como ahora que pasó hace 3 meses o menos en varios negocios ¿no? en el que se da muerte pues si llega un acto y mata a 10 personas en tres de ser mujeres pues es un feminicidio ¿no? pero si en cambio está algo en el que se da muerte o sea es por el no sé se ejerza el tipo de violencia distinta no sé yo por ejemplo en una clase precisamente sobre feminicidio sobre el feminismo de colonia para alcanzar los feminicidios pues yo pensaba es que todos estos detalles sobre hasta el hecho de que si hubo violencia sexual o no si se trata no sé también por ejemplo que se le creen a la parte como hubiera mujeres y mujeres pero que a ellas se leció de una forma muy brutal y que podríamos catalogar como violencia extrema pues precisamente es hasta en estas variantes y detalles que nos permiten categorizar como no o no más bien como feminicidio o como feminicidio ¿no? ese cierto tipo de violencia y que antes podrían haber padecido algo con el motivo o algo que se puse siempre ascendente o es algo que realmente no toquiaría porque finalmente se le dio muerte a la mujer ¿no? pero aquí bueno yo pienso que justamente estos detalles como a las condiciones y que se le dio muerte y que son muy muy recientes ¿no? este tipo de detalles que nos permiten que nos permiten que nos permiten que nos permiten exactamente estamos en el camino y necesitamos cabar cada vez más y más y más para poder determinarnos de la mejor manera posible hay un hay un hay un concepto que Ale con el que Ale ha estado experimentando que es necropoder en cocina ¿no? que es un poco para determinar la forma en la que se ejerce el necropoder con las personas ambientalistas que detienen el territorio que ya ve que aquí en México también está vital entonces ¿qué tiene que ver también con el análisis de las condiciones económicas? ¿no? y con todas las complejidades ¿qué tiene que ver? por ejemplo piensen ustedes en los campos de Huacate y Michoacán y en los incendios que se hacen y en cómo ahí siempre queda flotando la indeterminación de cuál es la relación de ciertos narcos con cierta parte del Estado en fin ahí tenemos que afinar cosas ¿no? y bueno esa misma tarea es la tarea que tenemos para pensar la desaparición en esa relación oscura entre el Estado entre el narco el Estado cuando piensa el Estado piensa en la ley ¿no? en la economía evidentemente juega un papel súper importante me parece a mí que si nosotros pensamos este espectro de ejercicios de poder que me acontece en estos niveles que he intentado señalar nosotros podemos regresar al espectro sobre la violencia que trataba de atrasarles al inicio de la sesión y podemos ir acomodándonos para señalar cuáles de esas violencias no son profundamente inconvenientes son absolutamente rechazables y cuáles de esas violencias podemos no sólo tolerarlas sino incluso favorecerlas es cierto que favorecemos ciertas violencias al menos a mí no me parece mal que favorezcamos ciertas violencias un ejemplo que me gustaría darles para señalar por qué me parece pertinente conceptualizar la violencia de esta forma porque cuando pensamos que la violencia es un en sí entonces pensamos en cierta objetividad de la violencia algo es o no es violento de una vez y para siempre y ese tipo de argumentaciones posibilitan que por ejemplo cuando una situación ignominiosamente violencia es combatida con más violencia se repugne el mero hecho de su combate ¿se dan cuenta? entonces la violencia no se combate con más violencia es lo que se suele decir cuando es total y absolutamente falso ¿no? hay situaciones de violencia que necesariamente deben ser rotas a partir de la violencia y es desde ahí desde donde nosotros tenemos que pensar creo yo estratégicamente para poder decir esto sí esto no cómo para dónde le ponemos resistencia lo favorecemos lo cambiamos de lugar le cambiamos el rumbo que sí en fin ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? me quedo pensando un poco cuando mencionas esto de que en las ciudades por ejemplo ciertas partes de la sociedad tienen que para poder vivir como viven a veces esa cosa de otras personas o de otros sectores de la sociedad pienso en Ángel Rama la ciudad de Prada que dice que la construcción de una ciudad o también pienso en la arquitectura hostil no sé si conocen ese término la arquitectura hostil pero aquí me quedo pensando de esto es una violencia destructora o creadora porque por ejemplo Ángel Rama menciona que vamos a poner el ejemplo que vamos a imaginar el Zócalo y que está el poder religioso el poder político y el poder económico que son las tiendas están al lado está la población nacional y está la iglesia y pareciera que es algo creador porque tratan de hacer que la ciudad funcione que tenga cierto orden y de ahí van esos círculos que mencionaste pero también en esta arquitectura hostil siento que queda muy bien con esto de por ejemplo la educación en el deporte que es como normal o sea no te hago tanto daño o no te hago daño pero te estoy normando pero a la vez la siento muy agresiva o sea no es la misma agresión que hay en un aula que hay en un trabajo incluso en un concierto o sea hay ciertas normas entonces te quedo pensando mucho de por ejemplo la arquitectura hostil ¿está en esta violencia fundadora o en esta violencia destructora? híjole el ejemplo es mucho más complejo de lo que tú mismo crees porque no es necesario ser la arquitectura hostil es decir piensa en esto en la universidad la universidad nacional de Roma de México es el lugar en donde estamos educados el lugar en donde la grandeza de México se expresa pone todos los adjetivos positivos que tú quieras poner pero piensa quien la construyó y piensa si quien la construyó tuvo beneficios de ella más allá de la pequeña paga que nos pudieron la verdad es como un meme de Facebook el problema es la maldita economía es decir si no cambiamos esa forma de producción es tremendamente difícil hacer este tipo de reflexiones y además lo señalas muy bien hay cosas que son constructivas y destructivas simultáneamente uno puede decir claro es una universidad es eminentemente constructiva pero bueno al final del día las universidades estén hechas para que el 8% de la población en edad de estudiar estudie entonces se vuelve más complejo todavía que no sabe si es la universidad en tan total o es todo lo que está alrededor o son las dos cosas entonces pues sí no sé por ejemplo en el caso de la arquitectura hostil a mí me parece que tiene como varios como varios flacos antes de ejemplos como esto de ponerle piquitos a las bardas y cosas por el estilo o los bajo puentes para que la gente no viva ahí antes de pensar eso hay que pensar en la arquitectura desde el punto de vista del urbanismo en el cual se intenta al menos en teoría generar un modo de vida funcional práctico un buen nivel de vida pues para las personas pero siempre es para ciertas personas así no todos van a poder vivir ahí y eso está pensado desde siempre entonces desde ahí uno tiene que empezar a pensar en nuestros modelos por ejemplo de construcción cultural de cómo concibes el avance de una cultura y de qué consisten sus creaciones y a costa de qué son sus creaciones y qué se destruye cuando se crea o qué se crea cuando se destruye entonces bueno por ahí lo responde y creo que justo escuchando ese comentario me hace como me gusta en un primer momento el esquema como en una línea o en un espectro pero al mismo tiempo pienso como o sea no se me ocurre una manera mejor que por ejemplo un diagrama de ver o sea como todas las cosas probablemente que podamos calcular como violenta seguramente tienen una dimensión fundadora o creadora y otra descriptora y lo mismo creo que pasa con los tres que vivimos no vieron negro y ha ido o sea creo que en una sociedad no solamente hay necropodero no solamente hay biopolítica por ejemplo me imagino como en China por ejemplo que había mucho control natal pero que al mismo tiempo seguramente no sean muy bien de la economía ni de la política de China me imagino que también hay violencia estatal y hay control estatal como a través de la fuerza y cosas así entonces como que justo creo que es importante verlos no como cosas separadas sino que cosas que ocurren al mismo tiempo en un mismo grupo o comunidad o sociedad son los chinos son unos maestrazos en biopolítica pero son maestrazos tienen un nivel de control que de verdad nos hace pensar que si estamos en un país auténticamente revolucionario pero pensando en esta forma de esquematizar claro la línea es de los más de los esquemas más desafortunados que podemos pensar para hacer una representación de esto que he tratado de explicarles pero incluso nos llegaremos a tener tampoco son tan certeros ¿saben sobre todo por qué? porque siempre se está moviendo la situación entonces en realidad todo el tiempo está móvil y todo el tiempo tenemos que estar reconceptualizando una y otra y otra vez porque los actores siempre se van moviendo se van desplazando y esas cosas siempre son bien difíciles de determinar entonces hay una forma en la que a mí me gusta verlo que es más como esto lo hago cuando trato de explicar el plano de inmanencia para adolescencia siempre trato de pensar en un plano más o menos con eje de las X y con eje de las Y al interior del cual cruzan flujos que tienen diferentes números de intensidades y esos flujos pueden ir de mayor a menor y entonces cualquier ente se está desplazando entre estos flujos constantemente pero además no solamente se desplaza horizontal y verticalmente sino que tiene una profundidad y entonces la profundidad para mí es siempre el tiempo y entonces ahí en esa tridimensionalidad es donde se están como desplazando las formas en las que se van constituyendo los centros y aún así también sigue siendo la representación medio chata a ver primero ¿tú? Bueno, si no me ha pedido un punto de decir que es un punto y pienso como en el punto que en los datos de la centralización de la ciudad creo que eso como la centralización urbana de los servicios o sea que claro que sirve a ciertas personas de la ley que no necesariamente es el símbolo o un futuro sino que es todo lo que no responde a esta política de centralización urbana y pienso también por ejemplo que la arquitectura es un ejemplo pero también la arquitectura en general y me acordaba mucho de la arquitectura en general solo puede servir a ciertas personas y pienso más allá de que no tiene acceso a la educación no sé en este caso sino por ejemplo desde una perspectiva capacitista o sea hace un punto que me enteraba que una compañera es una denuncia de hecho que no es un grupo del TX por ejemplo es que una compañera es una denuncia porque decía que la discriminaron precisamente por la energía de la zona de que no habrían ciertas entradas de que en algunas partes de los baños para las personas descapacitadas o con discapacidad no entraran así a la población entonces más allá de la arquitectura que es directamente de la agenda o a todas las mujeres que son las mujeres en general pienso que es lo que pasa porque siempre va a hacer mucha favor siempre va a tener un sentido positivo para ciertas personas y un sentido de un tipo para otras no creo que podríamos justamente imponerlo siempre desde el cual positivo de la actividad ¿no? ¿Efectivamente? ¿cuál es la primera? me acuerdo de Henry Lafrey y su libro también pero lo mismo es más en lo de arte la distinción o bueno la constipación o el ligamento que se está haciendo ¿puedes hablar un poquito más alto? el ligamento el ligamento que se está haciendo el tratéctio ya puede llegarse a utilizar para poder explicar la idea del dispositivo porque resalta mucho la idea del espectro entonces no sé si el espectro sea una forma de denominar un tipo de dispositivo que pueda operar dentro de la supervivencia porque así como el caso de invenencia se sabe que la realidad si uno quisiera analizar algún fenómeno o alguna cosa que afecta al sujeto muchas veces se sabe que los dispositivos son aquellas situaciones que operan a través de la dinámica social entonces se sabe que hay dispositivos este exopolíticos políticos psicopolíticos entonces que a mi parecer los dispositivos psicopolíticos pueden explicar la necropolítica la biopolítica a través de la idea del narcotráfico el narcotráfico está mediado por muchísimas cosas que operan para que el sujeto mismo lo vea a través de una naturalidad bien decía por Dios que para poder para que la violencia simbólica pueda llegar a tener poder o pueda llegar a tener combinación tiene que haber naturalidad entonces se podría hacer que el narcotráfico opera de esa forma tan fuerte en la sociedad más aquí porque nosotros lo hemos naturalizado hemos naturalizado la idea de cómo hemos naturalizado distintas situaciones que suceden que son terribles que caen en la intervivencia en cosas muy graves que nosotros a lo largo del tiempo le hemos ido normalizando por ejemplo las muertes de Juárez hubo un boom en el 2000 una muerta una chica muerta una semana la siguiente semana dos la siguiente semana tres y ahí uno ve la historia desde el 2000 hasta el 2020 por ejemplo y ve uno que hay un hueco entonces ese hueco es justamente la guerra que se declaró la guerra contra el marco entonces pues también yo no conocí ese dato no conocí ese dato no es que me lo estoy estudiando para más cosas entonces yo me di cuenta que existe un rinco tenemos la espectacularidad de las muertas de Juárez se decía pues es que no sabemos qué es todavía no había la figura del policía que es algún tipo de un labor o lo que sea o es un odio reiterado algo que puede llegar a explicar muchas de las masculinidades y mi inquietud es que a veces siento que en ese rinco en ese lapso donde se dejó de hablar de los muertos de Juárez como que se hizo un rinco hacia la guerra del marco hacia la declaración de la guerra contra el marco entonces creo que sí como lo mencionó la guerra del marco sí tiene muchísimo que ver con el feminicidio y con los cuerpos feminizados que es lo que también puede operar en el hecho de la desaparición porque se sabe que muchos hombres desaparecen pero la mayoría de ellos no sino de todos sí son porque están dentro de las filas de narcotráfico unos por voluntad otros obviamente que no por voluntad fueron secuestrados en campos de reclutamiento hacia el marco y también existe desaparición de mujeres desaparición de niños desaparición de personas que no entran en la característica social de la teonorma pues entonces mi pregunta si era de la afección ya lo debo no, pero mira todo lo que dijiste es importante yo estaba pensando en el mapa de feminicidios que hace María Salguero que se ve como en los lugares en donde llega el narco y tienen conflictos por lucha de territorios aumenta la tasa de feminicidios entonces estaba tratando de pensar si esto que decía es respecto del salto que hay entre los feminicidios y la guerra contra el narco es un salto en términos de que no se habló del asunto o de que no se registran feminicidios no, sí, claro se registran feminicidios pero existe como ya no se habla de narco ajá más bueno yo lo leí más como como una noticia como las noticias mediáticas no existió tan pobre bueno no se hizo tan entonces cambia si seguía sucediendo seguía aconteciendo pero existió eso como en el momento aquí hay un brinco que hay en salto aquí hay un crecimiento donde estamos hablando ya de otra cosa ya hay gente que va en el puente ya hay esto ya hay cámaras prendidos eso siempre ha pasado desde el 2006 a la fecha entonces si hay una espectacularidad dentro de la violencia contra el narco y aparte todo eso se está formando se está sintiendo una subjetividad bastante normalizante ante esos hechos se sabe que las mujeres son técnicas de violencia entonces pues por eso hubo más o sea no quiero decir que dejaron de asesinar a mujeres sino que no se ha rotado y es que no solo es espectacularidad es espectacularización y eso es clave para comprender ese fenómeno efectivamente hay ciertas formas de espectacularización que justamente buscan la normalización de ciertas formas de violencia las ponen en escena para producir ciertos efectos específicos y entonces en ese sentido sí para responder a tu pregunta sobre la infección efectivamente lo que está ocurriendo ahí es que está operando un dispositivo discursivo en términos tanto de discurso hablado y escrito como de discurso ¿cómo llamarlo? de imágenes de videos etcétera hay todo un dispositivo discursivo que está produciendo esa cierta normalización y justo y justo el discurso opera por la infección justo lo que hace el discurso es generar los aspectos ya viste como si tenés sentido todo lo que hiciste alguien más otra vez es que me quedo pensando mucho en esta violencia creadora y cuando fundadora y destructora hay un libro que me gustó mucho Nieve de Oaxa que trata sobre un grupo de mujeres jóvenes que se empiezan a suicidar en una ciudad de Turquía debido a la prohibición del uso del velo o sea digamos que esa ciudad dijo ya somos liberales aquí ya no vamos a estar otra vez no vamos a estar con este pensamiento ya está prohibido el uso del velo y ellas empiezan a suicidarse con una forma de rebeldía lo que para ellas es algo tan cultural tanto de ellas pero lo curioso es que caen en una paradoca porque el suicidio está prohibido en el Islam entonces es también otra violencia quiero seguir yo mi cultura pero mi cultura no es para que suicidarme pero por todo está y luego la mirada de Occidente de decir como es que viven en una profunda sociedad machista y tal vez sí o más bien sí, sí lo viven pero ¿hasta qué punto de esa como exigirles que ya no estén bajo ese yugo o bajo ese al menos en el velo exigirles que ya no lo usen o pedirles que ya no lo usen qué tanto es benéfico o qué tanto es una violencia afundadora y qué tanto es destructora porque estas mujeres llegaban al suicidio y también por ejemplo caemos en una hipocresía a veces creo porque a las hermanas católicas de la conga nadie le dice nada o sea es como ah no es nuestra cultura o así es y no hay problema o sea es su no sé si su decisión pero es así como o sea ahí no hay problema pero cuando vemos a las mujeres musulmanas nos aterramos y es como no es posible que sigan viviendo en eso y claro está muy mal es consecuencia de una violencia machista pero al quitarles o querer quitarles el velo supera otra violencia que a veces preferirían estar bajo esa violencia entonces me quedo pensando como de qué pasa con esas violencias cuando chocan cuando las dos son dañinas o no sé o no sé si es que no quiero decir que sea bueno el uso del velo o sea tal vez no pero ellas lo sienten parte de su identidad o sea como por qué exigirles explotarlo es que no sé explicarlo pero y ya lo dejaste claro sí y meditar incompetente para diferenciar el aspecto es de verdad una cosa que se tiene que determinar desde el interior de quien está viviendo el conflicto alguna vez Foucault ya que estamos pensando en compás en él un poco se pronunció en torno a una ocupación me parece que en Turquía entonces él lo estaba describiendo desde donde él lo estaba pensando y se lo tiene problemas con todos eso fue lo que hizo que lo tirara con Foucault y con muchos otros lo interesante es que hayas podido aprender el conflicto como conflicto efectivamente no hay no hay una manera de pronunciarse sin tomar riesgos es que incluso lo pienso o sea yo tengo familia en pueblo y amistades y a veces sus conductas son muy muy machistas o sea están en un machismo muy fuerte al menos en mi pueblo no digo todos los pueblos pero en mi pueblo y a veces hasta me siento como agresivo yo al decirles como de oye tal vez no está no está chido que lo pienses así o no está bien que lo pienses así o sea te siento como el güey de la ciudad de México que quiere ir a otro lugar a enseñarnos o sea digo que violento es eso pero tampoco siento que esté chido como quedarse callado o no sé bueno eso es tema eso es tema de otra charla que tenemos que hablar sobre el video de sí bueno muchas gracias alguna dejamos otra serie de otra sesión de preguntas y vamos cerrando a tiempo para que no haya preguntas la señorita de rojo iba a preguntar ¿quién más quiere preguntar para cerrar la otra señorita? tres tres personas te parece y cerramos lo más lo más concisos posibles concisos posibles pues creo que mi pregunta no se acorde a también tratar de hilar un poco las cosas que nos tratan de generar ahorita justamente en esta pregunta de qué hablamos cuando hablamos de violencia y en ese sentido la sesión anterior pues el profesor cerraba con que pues uno de los posibles caminos era cómo significar de distinta manera a los sujetos en ese sentido bueno que tenía compromisa que la violencia era en sí mismo que una sola y en ese sentido como que careciera de sentido de alguna manera diseccionar la violencia o sea determinar de qué tipo de violencia se hablara de manera muy particular y en ese sentido con disposición nos dices que sí es importante como poder nombrar las violencias de distinta manera desde la visión de esta modalidad de espectro y que en ese sentido pues una de tus encaminaciones de tu propia investigación es pues justamente esta determinación de poder elegir seleccionar pero también creo que de alguna manera nombrar y de crear modelos para explicar estas realidades ¿no? creo que justamente los caminos yo los empalme o sea no sé cómo hayan visto tú no lees yo los empalme porque justamente lo que nos hace es exponernos una serie de conceptos que ayudan para explicar estas realidades estas modalidades de violencia y que en este sentido pues justamente la desaparición como tú lo expones crea un problema muy actual y muy potente para México porque justamente se dio como un boom de pues digamos de conferencias de meses de conversación de cómo modelar en ese sentido lo que está pasando en México y cómo llevarlo a cabo hacia la justicia ¿no? Entonces creo que mi pregunta va en este sentido no sé o sea realmente o sea México está tan bueno carece tanto de estos modelos de explicación o justamente esos modelos de explicación que se avanzan por medio de una violencia del Estado o por medio de una violencia de guerra realmente no se acoplan digamos a estas nuevas discusiones que se están generando porque justamente lo que hacen es invitar a distintas personas de distintas actitudes las cuales de alguna manera sirven como la consejería para no estos modelos ¿no? Entonces como mi pregunta va en ese sentido o sea realmente carecemos de estos modelos de explicación para de alguna manera hacer frente a esta calidad que todos cada vez es más a los poder gracias gracias Bueno yo tenía una duda es que digamos hay como biólogos que han tratado como el tema de lo que y han visto como que esta parte de lo manifiesto y lo manifiesto pero en ese intento como de diferenciarlo como han creado diálogos ¿no? grandes la dominación y la patrimonía y la dominación entonces el punto era ¿por qué caen siempre en esa parte de esa idea de separarlos que le dan un punto de diferencia? A ver creo que es un comentario la pregunta ¿puedes decirlo aquí sintéticamente? Sí es que los autores que han decidido como el poder los tratan de diferenciarlas de forma manifiesto pero en ese intento de ellos separando de cuál es cuál crean una guiada de conceptos que son digamos poder con negemonía o con dominación entonces ¿por qué varios autores que se ayudan en el tema del poder entran en juntar este concepto de poder ya no como uno solo sino como otro concepto espérico? Ya y por último Gracias por la presentación yo creo que son como tres comentarios rápidos el primero el tema del espectro de la violencia tal vez ese espectro también depende del espectro de quienes son sujetos sujetas de esa violencia ¿no? desde donde denunciamos que es violento sería interesante pensarlo como diferentes espectros combinados o no sé qué se puede pensar el segundo el tema de cómo tal vez sustituimos poder por violencia pero al final caemos en que tampoco podemos escapar al poder como tampoco podemos escapar a la violencia y el tercero sobre la propuesta de la idiopoder creo que es interesante pensarlo también en términos de incertidumbre como la desaparición y la incertidumbre ¿quién define qué es la certeza y lo que no es cierto? por ejemplo la pandemia la pandemia fue súper incertidumbre ¿quién controló esa incertidumbre? ¿hacia dónde se fue con la incertidumbre? ¿y qué certezas se construyen a partir de esa incertidumbre? bueno tienes cinco minutos para responder me tocó ser violento pero positivamente no, no, no es atractivo pero es atractivo tenemos muchas pistas ¿no? de si carecemos de los explicativos hay mucha gente trabajando en esto cada vez tenemos más y más estudios sobre la soberanía estudios sobre en fin creo que estamos haciendo creo que estamos saliendo brechas por muchos lugares no tenemos una explicación última eso es cierto y sobre todo creo que uno de los errores que se cometían todavía hasta hace unos 20 años pensando en estos temas es que siempre se partía de gobiernos europeos y cada vez es menos ¿no? cada vez somos más quienes nos estamos atreviendo a pensar desde el fenómeno y a partir de ahí sacar cosas y creo que vamos no sé si sea una cosa de viadas de poder ¿no? por ejemplo el mismo Foucault dice no, a ver yo no pienso en poder en todo caso podríamos hablar de poderes poderes es una cosa única hay ejercicios ¿no? y entonces en ese sentido tendría que hablar de los poderes porque son cosas individuales que uno tiene que aprender a determinar específicamente y entonces ahí se rompería cualquier tipo de viada porque se multiplica hasta donde los gustes no sé desde el caso de Foucault uno puede hablar de poderes y soberanía ¿no? poderes y tecnología poderes y discriminación poderes y resistencias ¿no? no hay una cosa de viada en ese sentido y con respecto a los comentarios estoy completamente a poco con eso me llama me llama sobre todo la atención este asunto de los sujetos cruzados ¿no? creo que ahí se podría compensar mucho más todo este asunto y pensar en la determinación de la violencia a partir de perspectivas específicas que no se determinen al menos como intencionalmente o ingenuamente autónomas sino que más bien en la que coinciden diferentes puntos de vista ¿no? porque una cosa que a mí me preocupa mucho o más bien de la que parlo es que la violencia siempre se determina desde una perspectiva lo cual no significa que sea relativa ¿no? se determina desde un punto de vista específico y creo que ese punto de vista siempre se puede completar con otros ¿no? entonces ¿qué haces? y por eso la positiva porque me dejó para preguntar positiva para mí esto de la cuestión del momento en el cual aparece la ideopoder yo creo que yo lo tengo reflexionado hace varios años tres o cuatro años como como oikerios en realidad oikerios oikerios de nuestra relación con la naturaleza casa naturaleza y me parece que justo en lo que yo voy a poder estaría articulando cómo la vida no se determina por las decisiones del poder sobre los cuerpos sino sobre el espacio y cómo este espacio se organiza se determina y se limita quizás sea una forma más adecuada yo pienso de entender que incluso la desaparición es una forma de violencia de la organización del poder y quizás nos permitiera explicar la forma en la cual las apropiaciones territoriales muy vigentes actuales determinan en gran medida la forma del poder y de la soberanía incluso por eso los feminicidios están relacionados directamente con los puntos territoriales por eso las desapariciones están relacionadas directamente con el extractivismo en algunos casos con explotación digamos exacerbada en la que se desaparecen los sujetos pero se explota su vida ya sin ningún fin ya sin ninguna denunciación por eso yo pensaría no sé qué opinas que el hoy el poder es el el poder es el poder actual y el nervio del poder es la desaparición pulsada ya lo habíamos platicado antes y estoy de acuerdo nada más que no sé si sea demasiado lo que le voy a decir o el cobi o poder creo que si lo vemos desde esa mirada entonces tendremos que hablar del poder que se ejerce en el espacio y olvidar lo bio y lo negro y lo aire y hablar únicamente del ejercicio del poder sobre el espacio y hay un punto importante en eso porque efectivamente tanto vida como muerte y desaparición conllevan una forma específica de conceptualizar el espacio más allá del espacio como extensión sino del espacio pensado un poco más de Ferbianamente pero no sólo como el Efeb sino como Macy y como varios otros en donde efectivamente el espacio es socialmente construido lingüísticamente construido políticamente construido simbólicamente construido y no solamente se está construido fácil entonces está está tentado pero sí estamos haciendo una estrada bueno chicos chicas la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias